Me gusta, por esta semana no hay que hacerlo. Esta semana ha sido una semana desorganizada, hemos comido muchas espanadas. Pero porque le echan la comida. Menos para Shirley. Menos para Shirley que no se ha comido, mejor dicho, se la ha pasado de lechuga en lechuga. Pero hoy al final del programa, hoy al final del programa se va a comer un plato de lechón a Calambur, mi querido pirata. Y hablando de eso, le preguntaron... Perdón, yo tengo un comunicado aquí que se me está, estoy que borro. Ay, bueno, 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 Carlos. Es un comunicado, Carlitos, ¿quieres ir con tu comunicado? Vamos, Carlos. Ya vamos a ver cómo en el comunicado, su merced con el Calambur. Hablando de eso, llegó el viejito, llegó el viejito, qué pena, Manuel. No, tranquilo. Llegó el viejito, le cogí la pierna, pero no se comió. Llegó el viejito allá donde el médico, le dijo el médico, muy bien, don Odulio, y dígame usted cuánto pesa. Odulio. Dijo, ¿cuánto peso con gafas o sin gafas? Señores, ¿por qué? O sea, ¿eso qué tiene que ver? Mucho, la verdad. Dijo, pues lo que pasa es que yo con gafas peso 67 kilos. Bien. Dijo, ah, y sin gafas. Dijo, sin gafas sí no sé porque no veo la báscula. A. Bien. A. Gracias.